y tan enojada estaba porque me dormí que ni me tapó cuando terminó bienvenidos nuevamente a su programa marionetas conducido por un servidor auxiliado por el buen bob pasemos pues a las gustadas tres noticias con nicanor tres noticias con nicanor tres noticias con nicanor si ha enterado quiere estar puede hacerlo en un lugar tres noticias con nicanor c con base en declaraciones de emilio lozoya la fiscalía general de la república solicitó una orden de aprehensión contra luis videgaray por el caso o de brech y por traición a la patria uy otro funcionario de peña o sea que ya va a salir otro vídeo de pío la refinería de dos bocas aún en construcción volvió a inundarse por las fuertes lluvias que han afectado a tabasco la hubieran construido donde iba a ser el nuevo aeropuerto de la sede mex ahí no se inunda y por último según las investigaciones de la fgr los ex gobernadores del pri eruviel ávila francisco olvera miguel alonso y roberto borje están implicados en la llamada estafa maestra no fingiré asombro listo y quién se conecta hoy al estudio el donald trump uy 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 oiga cómo pasó la noche cómo vio la elección porque con eso de que es un ególatra de los de adeveras sin importar el resultado final debió ser muy difícil ir dándose cuenta en tiempo real que la gente que no lo quiere realmente existe no bueno yo y más difícil debe ser el darse cuenta de que al ir avanzando el cómputo de votos y constatar lo cerrado de la votación la posibilidad de que usted dejara la casa blanca se iba haciendo más y más real la verdad y ese temor no se debía a lo que usted dejaría de hacer como presidente no sino lo que le pasaría al momento que dejara de serlo porque como presidente el proceso de destitución se la ha peresperado pero aunado a su historial de dos divorcios 26 acusaciones de índole sexual 6 bancarrotas y más de 4 mil demandas hay dos grandes investigaciones que se quedaron pendientes en el estado de nueva york por hechos ocurridos antes de que usted llegara a la presidencia y que están listas a reactivarse en cuanto usted deje la casa blanca el asunto aquí ser gravísimo porque si todo esto no fuera suficiente sea o no sea presidente en estos días tendrá que pagar los 300 millones de dólares por préstamos que en el pasado solicitó a bancos extranjeros en los próximos cuatro años vencerán otros créditos que contrató para edificar distintas propiedades mismos que ascienden a 900 millones de dólares que se sumarán a los 100 millones que adeuden impuestos y sigue peleando en juzgados pero como ahorita es el presidente ni quien le diga nada yo creo y si seguro dirá que su fortuna asciende a los 2 mil 500 millones de dólares y que vendiendo parte de su imperio la libra pero buena suerte tratando de vender hoteles que están al borde de la quiebra debido en gran parte a la pandemia que usted nada hizo para detener el caso es que entre eran peras o manzanas esperar el resultado final debe ser una tortura para usted porque al poner un pie afuera de la casa blanca entre acreedores impuestos litigios y lo que al dejarlo le cobre melania por los servicios prestados literalmente se queda en la calle tú no simpatizarme cosita es mutuo llegamos así al final de este programa agradeciendo que lo comenten compartan y tomen previsiones si tienen que salir de casa les recordamos conectarse la próxima semana hola soy el nicanor si te gustó este vídeo recuerda suscribirte al canal haciendo clic aquí así toda o checa estas otras opciones que también preparamos para ti gracias